De fiesta estamos, dos motivos grandes para festejar, jaripeo navideño y séptimo aniversario de Empresa Cabeza de Vaca. Barrio de Guadalupe, San Mateo Atenco, Estado de México, espectacular jaripeo de aniversario. Es el séptimo, aquí no habrá velitas en el pastel, aquí las velitas a soplar. Es un jaripeazo a disfrutar. Domingo 25 de diciembre, sí señor y por ello tiene que venir lo mejor. No más y nada menos que esos torones del Rancho El Huizache, los auténticos originales de Arcelia Guerrero, señores. Los toros del Rancho El Huizache, purita Arcelia Guerrero. Los de Iván González, no te equivoques. Así mero juegan en el barrio de Guadalupe, San Mateo Atenco, Estado de México, domingo 25 de diciembre. Con Empresa Cabeza de Vaca, ocho de la noche. Y como son unos torazos, pues aquí hay con qué toparle en el estado. Y en el Estado de México no hay palomilla más fuerte que las aves de hierro de la aguilita de Sepayautla. Las aves de hierro de la aguilita de Sepayautla vienen y topan contra Rancho El Huizache. Y con la conducción, tren a la vocesona del gigante de los ruedos, Valdemar Mejía. El El Buen Humor, El Payaso, Chispa, Jipa, Lozones, Atuba y Tambora, Banda Monte Rivera. ¡Banda Monte Rivera! Leventa 150, niños 100. Para información, marca el 729-1684-286. Las puertas se abran a las seis de la tarde y comenzamos a las ocho. Abrazón a VIP. Busca tus boletos en Carros de Sonido, Pescados y Marisco, Moraimas y Vulcanizadora Don Calle. Y en actuación estelar, el ballet volclórico Alma y Corazón. Un evento de primer nivel en el barrio de Guadalupe, Salmateo Atenco, muy navideño el 25 de diciembre. Y el séptimo aniversario de empresa Cabeza de Vaca.